Bienvenido a la Universidad Icesi. Ahora verás cómo es estar a otro nivel. En la Universidad Icesi, somos mucho más que una universidad. Somos una fuerza imparable de transformación. Nuestros más de 144.000 metros cuadrados de campus se adaptan para recibir tu talento y tu creatividad. Para ti, que estás comprometido con tu futuro. Aquí te acompañamos en el descubrimiento de nuevas formas de hacer las cosas que transformarán tu vida. Porque lo que nos importa es educar personas como individuos con valores acompañadas de conocimiento, con tecnología de punta y una fusión perfecta entre mentes motivadas y recursos avanzados. Liberarás tu talento buscando la excelencia y llevando tu futuro a otro nivel. En Icesi descubrirás que tu pasión por aprender se convierte en logros inspiradores, donde el cuidado y la compasión se fusionan con el conocimiento científico hasta convertirte en un verdadero héroe. Donde las mentes curiosas exploran las profundidades del alma humana, del arte, la cultura y la sociedad. Aquí, cada palabra escrita y cada obra de arte tienen el poder de cambiar el mundo. Donde dirigir y prosperar en el mundo empresarial es la meta, creando soluciones innovadoras. Forjando un futuro próspero en el que tus ideas se conviertan en realidad. Donde construyes puentes entre la imaginación y la realidad, dándole forma a tus sueños con creatividad. Resolviendo problemas e innovando para transformar el mundo que te rodea. Conoce amigos para toda la vida y crea relaciones significativas que impulsarán tu desarrollo personal y profesional. Sumérgete en nuestro emocionante campus que fusiona increíbles espacios académicos con la exuberante naturaleza. Estimulando la creatividad y desafiando tus límites. Aquí no hay límites. Trabajamos activamente con nuestra comunidad para tener una universidad diversa y equitativa. Que interactúa con el medio ambiente. Y se compromete con la preservación de los recursos naturales. Siendo así, un campus sostenible. Prepárate para formar parte de una de las mejores universidades de Colombia y con destacadas conexiones internacionales. Aquí te impulsaremos a alcanzar tus metas, encontrar nuevas pasiones y a dejar una huella profunda en el mundo. Serás parte de una comunidad que busca la excelencia para ti. Cada estudiante, cada profesor y cada miembro del personal tienen un papel fundamental en este círculo virtuoso de éxito, crecimiento y felicidad. Porque, al final del día, eso es lo que realmente importa. ¿Lo habías visto así? Bienvenido a la Universidad Icesi. Tu futuro a otro nivel.